Buenas tardes, qué alegría estar con cada uno de ustedes a través de este medio virtual. Mi nombre es Elizabeth Matute y como ustedes saben estoy a cargo del módulo Matrimonio y Familia. Como les decía Paola de inicio, pues en primer lugar felicitarles por haber tomado esa decisión de prepararse un poco más y felicitarles también por haber tomado la decisión de hacerlo en el ámbito del matrimonio y la familia. Pues como saben ustedes es el eje de la sociedad, entonces qué bonito que tanto ustedes como nosotros del equipo docente, pues estemos aquí justamente para eso, para mejorar la sociedad en base a profundizar en aspectos tan importantes. Pues en vista de que todavía ustedes no han podido tener la jornada de asesoría, que la tendrán este próximo domingo, me he permitido dar unas pinceladas acerca de aspectos de la maestría que sé que ustedes están muy deseosos de saber y ya Paola también los ha enunciado anteriormente. Pues bien, como les decía, mi nombre es Elizabeth Matute, muy contenta de compartir este espacio corto con cada uno de ustedes. Sé que están conectados desde la ciudad de Cuenca, Guayaquil, Quito, Loja, pues una alegría tan grande que nos convoca este tema. Había pensado hablarles un poquito acerca de la modalidad distancia, sistema de tutoría, sistema de evaluación y aprendizaje colaborativo. Como les decía, unas breves pinceladas antes de adentrarnos en el tema que nos convoca, que es matrimonio y familia. Se me había olvidado decirles algo muy importante, pues soy casada y tengo cuatro preciosos hijos. Mi esposo también trabaja aquí en la UTPL, tengo la suerte de trabajar para la UTPL ya por un lapso de siete años aproximadamente. Y también lo hago para el Instituto Latinoamericano de la Familia en la representación acá en la ciudad de Quito y también para la Corporación Oriental del Desarrollo de la Familia. Pues bien, vamos a dar paso a la parte inicial que les decía, que nos llevará alrededor de unos cinco o diez minutitos. Luego está previsto unos cuarenta minutos acerca del módulo como tal y daremos paso en la parte final unos treinta minutos de preguntas que seguramente ustedes tendrán algunas dudas e inquietudes para que puedan plantearlas. Pues bien, ustedes están siendo ya parte de la UTPL, siendo parte de la maestría profesional de Educación y Orientación Familiar. El primer bimestre, el que hemos iniciado el día de ayer, pues tendremos los dos módulos que son Matrimonio y Familia y Didáctica de la Orientación Familiar. Esta primera, pues tendré el gusto de compartirla con ustedes. Como ustedes saben, la modalidad a distancia es un sistema que nos permite llegar a todos los rincones del país. Como veíamos hace un momentito, ahora justamente tenemos la suerte de estar conectadas varias ciudades y seguramente también nos siguen otras personas desde la conexión virtual. Este sistema a distancia también nos facilita el principio de igualdad de oportunidades. Pues así tengamos circunstancias un poco adversas, complicadas, difíciles, somos padres de familia, profesionales, tenemos esa oportunidad de continuar preparándonos. Nos posibilita la profesionalización, la formación universitaria y utiliza como estrategias educativas la motivación, investigación y creatividad. Ustedes, queridos estudiantes, cada uno de ustedes es el actor principal de este proceso que hemos iniciado. Son personas dispuestas a pasar de espectador a actor, con gran confianza en sí mismo, autodisciplina, actitud crítica, perseverancia en el esfuerzo e investigación. Como ustedes ven, además de incrementar esos conocimientos científicos, también lo vamos a hacer de forma personal. También a través de la educación a distancia vamos a crecer como personas. El equipo docente está conformado por quien les habla y también por la magíster Miuri Plasencia, la magíster Janet Tamay. Pues son personas que están también muy, muy contentas de estar en contacto con ustedes y compartir aquellos conocimientos y también, por supuesto, de enriquecernos de los conocimientos y de la riqueza que trae cada uno de ustedes. Dentro de los estudios de posgrado tenemos este sistema de tutorías que es un acompañamiento en el aprendizaje. Eso es lo que intentaremos hacer cada una de nosotras. Y pues para esto disponemos de las tutorías síncronas y tutorías asíncronas, que Paola les hacía referencia hace un momentito a todas esas herramientas virtuales que nos permiten estar guiando, digamos, de una forma más cercana al proceso de aprendizaje. No es solamente la lectura que es fundamental, pues también estamos en contacto con ustedes a través de estos medios que son el chat, la videocolaboración, el wiki, a través de los mensajes, a través de la plataforma virtual en definitiva, que es una herramienta fundamental que ustedes la tienen que visitar a diario. Dentro del sistema de evaluación también es de forma continua, formativa y acumulativa. Tienen ustedes, como les mencionaba Paola, un total de puntuación de 100 puntos y para abordar, para aprobar cada uno de los módulos se requiere un mínimo de 70 puntos. Esto digamos de forma general, ¿no? Para esto tenemos la evaluación a distancia, tenemos también una evaluación presencial y tenemos las actividades en línea. Dentro del sistema de evaluación también contamos con la auto-evaluación, contamos con la etero-evaluación y co-evaluación. Y aquí un poquito más explícito lo que mencionábamos hace un momento en cuanto al puntaje, que si bien 100 es el total, 60 corresponde a una evaluación presencial y 40 puntos están distribuidos entre las actividades en línea y las actividades a distancia, como ustedes pueden mirar en los íconos de la parte inferior. Esta presentación estará disponible en el EVA a partir del día de mañana, de manera que pueden contar con esta para consultarla nuevamente. Aquí está un poquito más explícito cómo se lleva a cabo estas actividades sincrónicas que incluyen 10 puntos. Dentro de eso tenemos son actividades obligatorias. Es verdad, la palabra obligatoria a veces no es tan bonita, pero es necesario que les vayamos recordando que es necesario que ustedes participen en cada una de ellas, sobre todo por el proceso de aprendizaje, verdad, porque a través de cada una de estas herramientas pues podremos irnos preparando de mejor forma. Tenemos para esto un foro que estará disponible a partir del próximo lunes y a un foro académico, el que hemos hecho hasta ahora desde el día de ayer, ha sido un foro de participación para conocernos un poquito y para introducirnos en el manejo del EVA. Tenemos también tres chats, tendremos tres videocolaboraciones y un wiki a lo largo de los dos meses. Al hacer referencia al EVA, he querido presentarles unas tres diapositivas que ustedes ya las conocen porque han ingresado desde el día de ayer, verdad, y para quien no han podido hacerlo, pues esta es la presentación, lo que ustedes van a encontrar apenas ingresan al EVA. Luego están también la conformación de cada una de las páginas que incluye un contenido teórico, incluye también espacios de comunicación y por último actividades. Esto es lo que ustedes encuentran en cada una de las unidades y dando clic en cada uno de los íconos pues ingresan a todo el material a través del cual vamos a estar en conexión y vamos a estar profundizándolo poco a poco. Bien, ya al referirnos específicamente a la maestría en orientación familiar, quisiera mencionarles de inicio que esta materia de matrimonio y familia se imparte en el primer semestre de la maestría, como les he mencionado hace un momentito, en la modalidad abierta y a distancia, es una asignatura que forma parte del eje básico de estudio y que tiene una valoración de cuatro créditos. Aquí ustedes tienen la malla curricular y en la parte inferior tienen los módulos a los que me estoy refiriendo. Dos de estos son los que vamos a abordar en este bimestre, matrimonio y familia con cuatro créditos y fundamentos de pedagogía familiar también con cuatro créditos. Este componente es de especial importancia para su formación como profesional de alto nivel en el ámbito familiar y educativo, porque le proporcionará elementos básicos y fundamentales para conocer la naturaleza, el sentido y la grandeza que encierra el matrimonio y la familia. También les servirá de base para una mejor interpretación de los contenidos de otras asignaturas, pues el estudio de la familia convoca muchas ciencias. Cada uno de los profesores que formamos parte de la planta docente haremos nuestro mejor esfuerzo, pues les he presentado hace un momentito a las personas que estarán a cargo de las tutorías y pues están, como les decía hace un momentito, muy contentas, muy ilusionadas de asumir este reto junto con ustedes. Reflexionaremos de forma breve a lo largo de este módulo en torno a la persona humana, ya que constituye la base o punto de partida para hablar posteriormente de la realidad del matrimonio y de la familia, pues la familia y el matrimonio está conformada por un grupo de personas humanas, ¿verdad? Es por esto importante que nos preguntemos, que profundicemos un poquito quién es la persona humana, a pesar de que en otro de los módulos que vemos también aquí en el de antropología para la familia, lo haremos de forma muchísimo más profunda, pero damos también unas pequeñas pinceladas acerca de la persona humana. También hablaremos acerca de la vocación del ser humano al matrimonio, hablaremos acerca de los vínculos familiares con sus características y riqueza propias, relaciones intergeneracionales y finalmente profundizaremos también acerca de la realidad de la familia originaria, de una realidad intemporal importante a la hora de analizar los cambios que ha sufrido la realidad familiar en los últimos años. No vamos a darles, digamos, fórmulas acerca de modelos familiares, sino más bien queremos darles elementos para que ustedes profundicen acerca de un modelo familiar. Queremos darles herramientas y también bases científicas. Vamos a presentar en la última parte datos científicos acerca de modelos familiares y cómo inciden cada uno de ellos en las circunstancias familiares. El objetivo general de este módulo es conocer y profundizar sobre la verdad de la persona, el matrimonio y la familia desde una perspectiva integral para vivenciarla y valorar su riqueza y función primordial en la sociedad. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos reflexionar acerca de aspectos fundamentales del matrimonio y la familia desde la consideración de la dignidad de la persona humana. Otro de los objetivos que nos hemos planteado es profundizar acerca de la dimensión sagrada del matrimonio y su elevación a dignidad sacramental. Conocer y establecer diferencias entre la visión de la familia bajo la presión cultural actual y su verdadera concepción. Profundizar en los diferentes vínculos familiares para valorarlos y potenciarlos. Analizar los modelos familiares actuales desde la concepción de la familia originaria. Para esto, entiendo que tendrá ya ustedes en su poder la bibliografía básica. Nos hemos basado en el texto titulado Matrimonio y familia escrito por Jorge Miras y Juan Ignacio Bañárez. Este texto incluye los contenidos de las tres primeras unidades. Nos proporciona, pues nos hace referencia a un conocimiento básico de la persona humana y del matrimonio. Nos habla de su origen, de la identidad y fundamento de la familia. Y esta familia pues llamada a vivir de acuerdo a una verdad, riqueza y misión. También utilizaremos el texto titulado El valor de los amores familiares, escrito por Pedro Juan Viladrich. Es un texto también muy bonito de fácil lectura que nos lleva a profundizar acerca de la riqueza de los rasgos familiares, acerca de la riqueza de esa familia que vivimos de forma cotidiana. Ese ser padre, ese ser madre, ser hermano, ser abuelo, pues la riqueza que eso implica. Y darnos cuenta de toda la bondad que se incluye en la familia para potenciar su vivencia, para intentar de forma personal vivirla de mejor forma. Y también pues trasladar esto a nuestra familia y trasladar también a nuestra vida profesional. También hemos tomado dos documentos. El primero escrito por el doctor Fernando Altarejos, que se titula Cambios y expectativas en la familia. Y otro titulado Familias y bienestar en sociedades democráticas. El debate cultural del siglo XXI, escrito por Fernando Pliego. Este es un estudio, un compendio de estudios estadísticos realizados a nivel mundial, que es el que les hacía referencia hace un momentito. Eso en cuanto a la bibliografía. Como ustedes saben, existen unas competencias generales de la UTPL, unas competencias específicas del programa que ustedes han escogido y también unas competencias específicas del módulo que vamos a estudiar. Antes de iniciar ya los contenidos como tales de matrimonio y familia, quisiera hacer referencia a un aspecto importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque es importante que tengamos en cuenta que parte de nuestro objetivo, pues, es ir haciendo poquito a poco aquello que nos hemos planteado. Entonces, ustedes encontrarán esta información también en la guía didáctica, que como les decía Paolo, la tendrán a partir del próximo día martes. El estudio a distancia de cuarto nivel requiere de mucha disciplina y dedicación. Por ello, y con la finalidad de posibilitar un estudio sistemático y generador de aprendizaje significativo, les sugerimos considerar estrategias de aprendizaje. Y algunas de ellas las voy a leer para que las tengan en cuenta. Es importante, como decía hace un momentito, esa responsabilidad, esa disciplina y dedicación que tengamos desde el primer instante. Es importante que desde el día de ayer, no desde hoy, sino desde ayer, pues ya nosotros empecemos a revisar ese material. Si bien no tenemos la guía didáctica todavía, pero podemos empezar a leer ya el texto de matrimonio y familia. Es el primero que vamos a estudiar. Entonces, si quisiera alentarles a que empecemos, a que empecemos una lectura pausada, reflexiva, profunda, para que vayamos intentando comprender y disfrutar inclusive de todos aquellos contenidos que vamos a revisar. Es imprescindible que organicemos un calendario de estudio que al menos dediquemos a este módulo una hora diaria. Al menos. Tal vez sea un poco más, pero al menos una hora diaria. De manera que pueda avanzar en el proceso de aprendizaje de forma planificada. Ustedes saben que nunca las cosas que dejamos a última hora dan buenos resultados. Sobre todo si estamos aquí para aprender, pues debemos hacerlo de la mejor forma y de una forma disciplinada, organizada. Dediquemos al menos una hora al día. Tengamos a mano la guía didáctica junto con el material bibliográfico. Es indispensable que nosotros leamos esa guía didáctica de inicio a fin. Es ese documento que permite que estemos en contacto profesor y alumno, porque a través de él iremos abordando cada uno de los contenidos de la materia. Y es importantísimo también porque para el estudio no hemos seguido, sobre todo el primer texto, no hemos seguido el mismo orden. Entonces es indispensable que ustedes tomen en cuenta eso, vayan avanzando en la lectura de la guía didáctica, la cual les va a ir conectando poco a poco con cada uno de los contenidos. Al final también de cada una de las unidades tenemos un planteamiento de autoevaluación. Entonces es indispensable que ustedes también vayan poco a poco evaluando su conocimiento, para que vayan reforzando aquellas cosas también que no las comprendemos de primera instancia y que también podamos preguntar a nuestro profesor tutar o plantear esas inquietudes en cada uno de los espacios de intercambio que tendremos. Entonces es importante este manejo de la guía didáctica. Dediquemos tiempo de forma constante a los recursos tecnológicos disponibles. El EVA, foro, chat, videoconaboración, wiki. También tenemos a disposición una biblioteca virtual. También tendremos recursos educativos. Entonces aprovechemos de todo aquello que vamos a tener a disposición. Pues bien, ahora vamos a comenzar ya con los contenidos del presente módulo. En la unidad número uno tenemos presupuestos básicos de la persona, matrimonio y la familia. Los contenidos que se incluyen son matrimonio y familia en el designo divino, presupuestos básicos de la persona humana, el oscurecimiento actual de la verdad de origen y la persona llamada a la plenitud del amor. Todos ellos son temas interesantísimos. En esta unidad profundizaremos acerca del misterio del matrimonio, porque es así, es un misterio. La alianza entre un hombre y una mujer como vocación inscrita en el corazón del ser humano gracias a una voluntad divina. En toda época y cultura se puede evidenciar una conciencia de la grandeza del matrimonio, pues el corazón humano en el fondo tiene un afán de eternidad y busca a través de su relación la más honda aspiración humana de amor verdadero, aunque no siempre conozca su auténtica dignidad. Y todos nosotros somos testigos de esta verdad. Todos aspiramos a un amor verdadero, ¿verdad? Aunque a veces no lo vivimos con esta dignidad que nos dice posteriormente, pero todos aspiramos a esta realidad. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del ser humano. No es una construcción como a veces escuchamos, no es algo cultural, lo llevamos dentro de nuestro corazón, con rasgos comunes y permanentes que lo caracterizan. Es decir, que por un lado es común a todos los hombres en todos los lugares del mundo y por otro su esencia permanece a lo largo del tiempo. No cambia. El hombre de buena voluntad descubre esta huella en su ser a pesar de las dificultades personales y culturales, y busca vivir de acuerdo a su naturaleza y exigencia de su dignidad personal. Se abordará de forma breve, como les decía hace un momentito, la realidad de la persona humana, tema que será estudiado a profundidad en otro de los módulos de la maestría. Al final de este capítulo, enfocaremos la antropología de la persona humana desde su modalización. ¿Qué es esto? Es decir, desde la masculinidad y feminidad, propias de varón y mujer respectivamente, junto a la característica de complementariedad como parte de la verdad inscrita en el corazón humano. El ser humano ha sido concebido como alguien capaz de amar y de ser amado. Un ser relacional, un ser hecho para relacionarse. No hemos sido creados para vivir solos, ¿verdad? Siempre necesitamos estar en relación con un sujeto absoluto y con nuestros semejantes. Varón y mujer son iguales en su dignidad personal y a la vez distintos en su condición sexuada, masculina o femenina, complementarios y capaces de formar una unión profunda, indivisible y fiel. Analizaremos también en esta unidad realidades que rodean al matrimonio y a la familia. Realidades que nos rodean y que estamos en contacto con ellas de una u otra forma, ¿verdad? Como son relativismo, subjetivismo e individualismo, entre muchas otras. Veremos cómo tienen influencia en el comportamiento de los miembros de la familia, tergiversando el sentido verdadero de la libertad, desligándola de la verdad y misión del ser humano, oscureciendo su verdad originaria y llevándolo al rechazo de todo compromiso y esfuerzo por la vivencia de lo más puro y noble en cada momento. Realidad que lamentablemente la estamos viviendo en nuestra época, en la época que nos ha tocado vivir, pero es necesario que profundicemos acerca de ella, para que no nos dejemos llevar por ella en primer lugar y para que sepamos tomar ese timón de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestra sociedad. Con respecto a la unidad 2, que se titula Origen e Identidad del Matrimonio, cuyos contenidos son Realidad Natural del Matrimonio, Pacto Conyugal, Propiedades y Fines, Sacra Mentalidad del Matrimonio, La Fecundidad, Bien del Matrimonio. Con respecto a esto, profundizaremos aspectos fundamentales de la realidad natural del matrimonio, entre ellos el pacto conyugal. ¿Qué es esto del pacto conyugal? Lo analizaremos en la segunda unidad. Lo que éste significa, cuáles son sus características. Se abordará también las propiedades y fines del matrimonio y su elevación a la categoría de sacramento, siendo perfeccionado de forma sobrenatural por Jesucristo, quien hace al hombre y a la mujer capaces de un amor conyugal, que alcanza a la plenitud a la que está ordenado interiormente. Lo proyecta hacia la vivencia de la caridad conyugal. Analizaremos esta realidad del matrimonio, esta realidad natural y también esta realidad sobrenatural. A través de la unión matrimonial, se busca tanto el bien de los esposos como también el bien de los hijos, lo cual tiene una natural exigencia hacia la fidelidad, la indisolubilidad, que también profundizaremos en esta unidad. Ámbito ideal para acoger a un nuevo ser, fruto del amor de los esposos. Este origen de un nuevo ser no puede comprenderse en toda su verdad si se prescinde del tipo de relación que los une. Es importante mencionar que la unión conyugal irradia unión al resto de vínculos, y también la desunión conyugal es fuente de desintegración familiar. Por tanto, la estabilidad y felicidad de la familia brota del amor profundo y de la unión de los cónyuges. Si falta este, la familia no puede experimentar la verdadera vida familiar, porque está desprovista de la fortaleza del vínculo conyugal. Pues profundizaremos acerca de esta riqueza, porque este vínculo conyugal, este pacto conyugal, este decirnos sí entre esposos, tiene un valor profundísimo, que lo analizaremos a lo largo de esta unidad. Avanzamos ya a la unidad 3, que trata de la vida familiar y misión, cuyos contenidos son familia y educación, familia y otros sujetos de la tarea educativa. Con respecto a esta unidad, reflexionaremos acerca de la responsabilidad de la tarea educativa por parte de los padres. Lo haremos sabiendo que esta responsabilidad es un deber y es también un derecho, y son ineludibles e impostergables. Pues de ello depende que los hijos puedan alcanzar una vida digna y una vida plenamente humana. El ser humano es una criatura desvalida y totalmente dependiente cuando inicia su vida, en comparación con otros seres vivos. Depende por completo de sus padres y necesita ser acompañado a través de la educación para su fortalecimiento no solamente físico, sino sobre todo su perfeccionamiento humano. Como ustedes saben, somos seres perfectibles y los padres tenemos esta labor maravillosa de poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, toda esa sabiduría innata que llevamos y también todos estos conocimientos que iremos adquiriendo, ¿para qué? Para lograr ese perfeccionamiento humano de los hijos que es nuestra misión. Profundizaremos también acerca del proceso continuo entre procreación y la responsabilidad educadora. La familia es el lugar privilegiado en donde la persona es reconocida, acogida y amada por lo que es. La educación de los hijos es la ocupación más importante de los padres como cónyuges. Es un don recibido, una labor esencial, original e insustituible, siempre animada por el amor y animada también por el servicio, considerando a cada uno de los hijos como personas revestidas de una dignidad única e irrepetible. Analizaremos también aspectos fundamentales de la educación familiar vinculados al amor, vinculados también a la libertad y vinculados a la fe, que son aspectos importantes dentro de la educación a los hijos. Finalmente, se enfocará la intervención de otras instancias en la tarea educativa, como labor complementaria a los padres. Aquí tenemos la labor de la escuela, la labor de la iglesia, la labor del Estado, analizados como este complemento a la labor que sobre todo le compete a los padres. Vamos entonces a la unidad 4, que trata de la afectividad y vínculos familiares. Sus contenidos son la identidad en familia, los valores y el amor familiar incondicional, maternidad, fraternidad, relaciones intergeneracionales, y también analizaremos los opuestos al amor familiar incondicional. En la unidad 4 y la unidad 5 se vinculan estrechamente, de hecho son abordadas desde el texto básico número 2. En la unidad 5 veremos también conyugalidad y consanguinidad, vínculos familiares, paternidad, maternidad y filiación, y también fraternidad, relaciones intergeneracionales. El autor del texto, el doctor Viladrich, nos lleva a la contemplación de nuestra identidad familiar. Todos somos parte de una familia como características propias, personales, exclusivas e irrepetibles. El ser humano es un ser de naturaleza familiar. Nos hace ver que cada familia es única. Se afirma nuevamente a través de este apartado que la unión es el principal bien de la familia, y por supuesto, la desunión y desintegración es su principal mal. Esto muestra la necesidad de la vivencia de ciertos valores o bienes dentro de los lazos de consanguinidad familiar. Parte esencial del ser padres, esposos, hermanos, abuelos, nietos. Amar a los nuestros y ser amados por ellos con más verdad, bondad y belleza. Este es el significado del amor incondicional y este es el significado del amor justo. ¿Por qué la familia puede amar de este modo? ¿De dónde saca este poder y esta energía? Se pregunta el autor del texto. La respuesta nos la daremos desde nuestra concepción de la persona humana, con su enorme capacidad de dar y de recibir amor, de forma completa y sincera, desde una realidad natural y desde una realidad sobrenatural. Analizaremos en la unidad 5 la riqueza de los diferentes vínculos familiares desde la conyugalidad y consanguinidad, que son dos líneas diferentes de comunicación familiar. A través de la línea conyugal se engendra la unión de amor natural humano. Los cuerpos personales masculino y femenino se copertenecen en unión de amor. Mientras que a través de la línea consanguínea se engendra la vida de otros seres humanos. Los cuerpos personales de los padres procrean los cuerpos personales de los hijos. Somos colaboradores, colaboradores en dar la vida. Profundizaremos posteriormente las diferentes formalidades de cada vínculo familiar. Estos son pues como hemos mencionado anteriormente paternidad, maternidad, filiación en resumen la riqueza de las relaciones intergeneracionales que se experimentan en el interior de la vida familiar. Profundizaremos también en esta unidad el tema del consentimiento matrimonial que ya lo hemos visto de cierta forma en la unidad 1 pero lo haremos también en esta unidad. Los esposos en adelante tienen el derecho y el deber de conservar su unión de amor de perfeccionarla y también de restaurarla a lo largo de su vida en común. Bien, habíamos estado hablando acerca de la unidad 5 acerca de las relaciones familiares y también de la unidad 4 acerca de afectividad y vínculos familiares habíamos dicho que las dos estaban íntimamente relacionadas y estaban abordadas desde el texto básico 2 del doctor Villadez. Crisis de la familia hoy La familia originaria frente a los nuevos modelos el punto siguiente será el giro sociológico en la consideración de la realidad familiar la consideración antropológico ética de la familia la familia originaria ¿qué es una familia originaria? ¿qué entendemos por familia originaria? formación de una comunidad de personas aspectos educativos de la comunidad originaria como les decía hace un momentito más que hablar de modelos familiares como tales realizaremos un análisis de los elementos a tomar en cuenta a la hora de hablar de modelos familiares a fin de que tengamos criterios argumentados para esto abordaremos el documento titulado La familia como ámbito educativo cambios y expectativas en la familia escrito por el doctor Francisco Altarejos quien nos habla acerca de la naturaleza propia de la familia como comunidad originaria de personas la cual se verifica en el reconocimiento y crecimiento de sus miembros como personas mediante el cuidado de la vida familiar como comunidad más que como asociación aquí veremos las diferencias analizaremos las diferencias que existen entre comunidad y asociación y cuando hablamos de familia de un modelo familiar si lo hacemos desde comunidad las implicaciones que tiene o si lo hacemos desde asociación las implicaciones que tiene también términos clave para analizar la transformación que ha sufrido la familia sobre todo en la forma como una permanencia de lo transformado gracias a su naturaleza dotada de rasgos comunes y permanentes veremos que es la forma que a lo largo del tiempo va pues sufriendo ciertos cambios pero que permanece una esencia a esto hacía referencia cuando hablábamos de rasgos comunes y permanentes en la unidad 1 esto también lo abordaremos desde esta unidad en un segundo momento y tomando en cuenta lo anterior analizaremos el cuaderno perdón de investigación titulado tipos de familia y bienestar de niños y adultos este documento ha sido escrito por el doctor Fernando Pliego quien presenta un análisis de los principales tipos de familia en la actualidad y de sus consecuencias en el bienestar de niños y adultos este estudio el doctor Pliego lo ha hecho en 13 países estos son Australia Brasil Canadá Chile Colombia España Estados Unidos Holanda Japón México Noruega Perú y Reino Unido este es un documento muy interesante que nos permite mirar la realidad de otros países como 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 ha ido evolucionando esta tipología de familia esta concepción en estos 13 países el estudio de la realidad que nos presenta este trabajo científico nos llevará a ampliar nuestro conocimiento bien estábamos ya terminando acerca de la de la unidad 6 la última entonces retomaría esta unidad y daríamos paso a las preguntas que tengan ustedes y como les decía en un segundo momento analizaremos el cuaderno de investigación este este se titula tipos de familia y bienestar de niños y adultos y es escrito por el doctor Fernando Pliego es un doctor mexicano que ha hecho esta recopilación de información muy interesante de 13 países lamentablemente Ecuador no está no está entre ellos como ustedes saben tenemos muy poca información estadística acerca de familia pero esperamos que con con esta maestría con el el trabajo de cada uno de ustedes con el trabajo del equipo docente también pues podamos podamos realizar investigación estos países que han sido analizados han sido Australia Brasil Canadá Chile Colombia España Estados Unidos Holanda Japón México Noruega Perú y Reino Unido podemos nosotros analizar a través de este cuaderno de investigación cómo cómo está la familia en estos países nos habla de una tipología de familia y también hace análisis de las consecuencias de los modelos familiares el estudio de la realidad que nos presenta este trabajo científico nos llevará a ampliar nuestro conocimiento acerca de la situación familiar en estos países como también argumentar criterios personales con respecto a los tipos de familia que se presentan en la actualidad frente a las consecuencias en el bienestar de niños y adultos es interesante este estudio porque también hace un comparativo frente al bienestar de los niños y de los adultos siempre desde una actitud de solidaridad en favor de cualquier tipo de familia en condiciones de vulnerabilidad actitud a la que nos invita el autor en su parte inicial pues estas son las un resumen de las unidades que abordaremos en este módulo son seis unidades pues ojalá haya logrado ilusionarles con todo lo que vamos a profundizar a estudiar en estos dos cortos meses y pues decirles nuevamente que el equipo de profesores del equipo docente estamos a su disposición a través del horario que ustedes ya conocen de tutoría a través de los medios virtuales a través de nuestro correo pues a través de todos estos medios estamos para para hacer que este que este tiempo sea un tiempo compartido un tiempo de mutuo enriquecimiento y ojalá como digo haya logrado ilusionarles en este módulo que es precioso pues quisiera ahora dar paso a por un espacio de 30 minutos me parece a preguntas que ustedes quisieran hacer lo que pueda les respondo y lo que no pues ya buscaremos una respuesta y responderemos más adelante pues muchísimas gracias una alegría compartir este tiempo con ustedes y adelante las preguntas que tengan buenas noches mi nombre es Paz soy de la ciudad de Cuenca en realidad no tengo una pregunta todo ha quedado bastante claro más bien le quería agradecer por todo lo que nos va a compartir por todo lo que nos ha compartido ahora en verdad todos los temas se ven muy interesantes y sobre todo muy necesarios porque como dijo usted ahora la en realidad la familia es la base de la sociedad entonces si logramos familias estables familias felices vamos a lograr una sociedad mejor y en verdad creo que en este tiempo va a ser muy enriquecedor todo lo que usted nos va a compartir porque en verdad son temas muy lindos y muy importantes hola querida Paz que alegría conocerte que alegría verte tan joven y que te intereses por los temas de matrimonio y familia y también decirte que yo soy cuencana y me da mucha alegría porque vi que tenemos algunos alumnos inscritos de la ciudad de Cuenca sí muchas gracias en realidad creo que es muy importante y sobre todo que cada vez sean más las personas que se van familiarizando con este tema para poder aportar aunque sea un poquito en las familias seguro que sí ustedes van a iluminar y a enriquecer todos los ambientes en los que están trabajando en los que están inmersos porque todos estamos inmersos en nuestra familia en la sociedad entonces tenemos que compartir todo lo que vamos a aprender muchísimas gracias a usted gracias un gusto conocerle no sé si hay alguna otra pregunta buenas noches por agradecerle un gusto mi nombre es Jenny Guayguer estoy en la ciudad de Loja bueno esta maestría es muy interesante e inclusive muy importante porque a través de ello nosotros podemos enriquecernos en el conocimiento y practicarla en el hogar de cada uno de nosotros y saber que que es un tema que debe ser de interés político a nivel nacional pero sin embargo a veces a la familia se la deja a un lado y yo igual que la compañera de Cuenca un gusto y agradecerle por por eso ese espacio que nos está brindando y espero estar en continuo comunicación y si alguna inquietud se viniera en el transcurso de este aprendizaje lo haré llegar ya que como estamos iniciando todavía recién estamos revisando el texto y conforme usted nos dio los temas a tratarse las unidades más bueno sería mejor tratar de vincularlos con la guía pero lamentablemente no la tenemos aún a la guía didáctica entonces no podemos todavía tener una relación con el texto y los temas de la unidad que se va a tratar gracias hola Jenny qué alegría conocerte y qué alegría también que formes parte de esta maestría como tú dices es muy importante que profundicemos en este tema tan bonito como es la familia y que también si promovamos aquellas políticas públicas aquel reconocimiento que la familia requiere entonces un paso fundamental es nuestra formación nuestra educación en este campo y todo lo que tengas a bien alguna sugerencia inquietudes todo será bienvenido gracias si tenemos alguna otra pregunta de otra ciudad mientras formulan la pregunta recordarles que la jornada de asesoría tenemos este domingo verdad que es muy importante que estemos tengo entendido que se realiza a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 y mientras mientras como les decía también hace un momentito la guía didáctica saldrá el día martes pero no podemos perder tiempo y empecemos ya con la revisión del texto base que tenemos a disposición empezamos con el de matrimonio y familia es un texto preciosísimo preciosísimo que da pie también que profundicemos otros otros textos que se hacen mención en el mismo entonces no perdamos tiempo no tenemos justificación para no empezar a estudiar creo que no se animan a más preguntas creo que es lamentable porque no hubo no hubo este una comunicación oportuna y me imagino yo que muchas de las veces por el trabajo siempre dejamos en la noche para revisar los comentarios que se hacen en el EVA entonces creo que no no algunos me imagino yo le tomo las atribuciones de imaginarme de que no tuvieron conocimiento para de este evento puede haber pasado pero también yo estoy segura que muchas personas estarán siguiendo por la señal satelital creo que a veces el trasladarnos es un poquito difícil ¿verdad? y acá en Quito en Guayaquil que es un poquito más grande si lleva tiempo entonces yo pienso que muchas de las personas habrán preferido conectarse virtualmente y si no es así pues esta presentación tengo entendido que está grabada y también también la pondremos a disposición de todos los alumnos y también la presentación todo el material que se ha utilizado también ustedes lo tendrán lo que es indispensable es entrar al EVA en el EVA si siempre tenemos que más de una vez al día tendremos que estarlo revisando pues bien me indican que que no hay más preguntas entonces nada más agradecerles decirles nuevamente que el equipo docente la UTPL está tan contenta de contar con la presencia en la universidad de cada uno de ustedes que estamos comprometidos a dar nuestro mayor esfuerzo y pues que será un tiempo precioso en el que en el que aprenderemos mucho ustedes y nosotros aprenderemos muchísimo y bienvenidos muchísimas gracias en el que Gracias por ver el video